que onda la people bienvenido gente todo piola como andan todo perfecto yo ando genial de este lado trayéndole la primer parte de lo prometido en comunidad tengo varias cosas prometido en comunidad que no he hecho los tengo pero no he largado pero no pasa nada hoy vamos a hablar con esto porque hoy vine y dije pum pum pam que quiero hacer esto y bueno vamos a darle volvimos pa volvimos estamos acá de nuevo on fire on fire y vamos a estar viendo que vamos a estar viendo remix de suscriptores papá vamos a intentar darle los detalles a lo mejor pulirle cosas darle un par de tips unos truquitos la idea es poder sacar dos por vídeo vamos a ver si podemos si no largaremos de a uno no pasa nada papá así que gente suscríbase al canal 2600 suscriptores la puta madre dale papá dale que llegamos a los 3000 dale que llegamos a los 3000 suscríbanse al canal sigan en mi canal de remix dale que también lo hacemos llegar a los 1000 suscriptores dale que vamos vieja y síganme en instagram miren a cuatro suscriptores los 2500 también que barbaridad loco como venimos con todo on fire on fire people entonces ya vieron en el bello título vamos a ver qué onda sus remix no le robó más de su tiempo vamos con el vídeo y bien gente estamos acá en nuestro querido hermoso amado preciado f el estudio como siempre y hoy tenemos un remix que ese es el remix de fan de tus fotos de el señor está si no me equivoco no quiero confundirme me mandó su remix y lo vamos a escuchar cabe aclarar mejor dicho que hay varios proyectos que ya lo he abierto y no puedo tener todos los sonidos por los remix entonces al no tener los sonidos por los plugins todas esas cosas se vuelve medio complicado pero no pasa nada arranque con este porque es el que dentro de todo tiene todos los sonidos y no tengo que modificar nada así que bueno el tema es fan de tus fotos se lo ve bastante bien estructurado ordenado eso está bueno y lo que yo voy a ir haciendo claramente es ir sacándole la capela de a momentos porque no quiero que me salte el bendito copy entonces vamos a tratar de escuchar más o menos hasta esta parte que tiene el snarvás porque además todo lo demás casi es similar siempre las estructuras así que vamos a escuchar este bello remi y te pienso desnuda luego me dan ganas de probar cuenta quiero que sientas lo que se esconde en mis dadas no déjame entrar ven y dame un poco oh what the fuck estoy ando bien loco bien loco imaginando tú con tu cuerpo bueno 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 hasta ahí entiendo su idea pero lo que está fallando acá principalmente puntualmente amigo es volumen estamos explotando en volumen acá veo un par de volúmenes manejados pero no tenemos casi nada cargado con nombres esto es porque así se lleva un control mal de las cosas porque bueno te acordas que tenés en cada uno tenés que escuchar clip por clip así como primera instancia un tips tip número uno ordenarse su mixer porque si no pasa esto yo ahora no sé qué es ahora que es cada cosa así que eso tienen que tenerlo bien en cuenta por favor ya que tenemos un máximo el máximo con que lo tenemos tenemos ganas un preset no un máximo no sé para qué pero tenemos un máximo saca así que bueno interpretando vamos a ir por parte con primera instancia vamos a bajar el volumen en el bajo porque está muy fuerte claro miren está en menos 6 decibeles esto tiene que estar mínimamente en menos 15 para abajo ah pasa que tiene hecho el sai chan con volumen a ver si miren acá está este es el sai chan el filtro esto no a ver qué está haciendo esto le está quitando frecuencias pero en realidad no tiene que ser así a ver ya que los tenemos tiros estos canales que no sé para qué pero pero bueno esto se va a hacer de la siguiente forma vamos a poner esto lo vamos a poner reseteamos porque no sé para dónde lo tiene ruteado vamos a poner la automatización de volumen y ésta la bajamos al 50 por ciento no un poquito menos al 29 a ver vamos a ir al 29 por ciento pegamos y memora a la automatización de volumen a ver ahora a ver ahora está la podemos subir un poquito más está muy bajo copiamos llegamos acá 42 a ver ahora ahí está llegando 18 la vamos a poner en 50 me parece que tenemos en 42 vamos a subir hasta 50 ahí copiamos bien ahí llegamos acá y ahora vemos ahí está ahí está y ahora tiene que dentro de todo cambiar un poco más ahí está ahí estamos ya mejoramos lo del bajo ahora vamos con esto los acordes tengo explotadísimo bien al bajo que lo teníamos acá le vamos a cambiar el nombre vamos a poner bajo para el momento indicarme acá tenemos acordes porque si no todo es un lío el acorde lo vamos a apañar un poquito en estéreo lo vamos a poner o un tirar a la derecha al bajo lo vamos a poner el mono directamente y ahora tiene que estar mejorando un poco bastante acá vamos a mutir esto mutir la capela ahora capela no porque si lo necesito a ver acá que tiene esto larga las notas el bajo no lleva solamente dos notas vamos a ver por qué le digo que no lleva solamente dos notas porque por ahí puede ser confuso esto no copiamos venimos a estas notas y en el mismo patrón de notas donde lo tenemos en el pater 1 tenemos el piano roll del bajo y las pegamos y acá si nosotros subimos una octava vamos a ver las notas están hechas como van pasándose acá ok pero qué pasa acá es cuando nosotros tenemos que usar la imaginación y escuchar cómo suena y qué vamos a hacer vamos a borrar todo esto y vamos a utilizar solamente las notas principales y vamos a escuchar cómo quedaría esto si las notas fueran todas largas porque acá es donde está el juego de los bajos bien esta nota para mí iría acá y está así a ver estas son para mí las notas cuantizamos ahí y ustedes van a decir pero si esas son las notas principales cómo hacemos con las otras si nosotros tenemos estas como notas principales como son las notas que predominan entonces lo que vamos a hacer vamos a empezar a hacer el bajo de acá para arriba o sea tenemos acá esta nota va acá me faltaría la tercera que acá no la tengo que hacemos la colocamos acá la seleccionamos control más la flechita para arriba la mandamos la octava arriba y lo mismo hacemos con esto esto igual acá esto lo ponemos acá seleccionamos flechita para arriba acá y acá bien y ahora tendremos un bajo más variado mejorado y muchísimo muchísimo más lindo a la hora de el remix a ver vamos a estirar esto un poquito más con las partes de abajo también tucson hasta antes del bajo ahí ahora vamos con estas estas vamos a estirar por lo menos un cuadradito y ahora de esto si lo bajamos una octava ahora cambio muchísimo el bajo bien y una octava más bajo bueno copiamos ahí y buscamos tenemos el bajo acá en el patrón 2 esto lo borramos y pegamos las notas nuevas volvemos al patrón 1 y borramos entonces ahora tenemos un bajo muchísimo mejor escuchen bien y es más texto le puedo meter una variación lo ponemos en line copiamos esto acá como les enseñe esto así copiamos esto lo ponemos acá copiamos esto lo ponemos acá hacemos esto perfecto 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 hasta ahí ya tenemos esto entonces ya al tener esta modificación ya podemos venir con el otro bajo acá vamos a hacer esto vamos a copiar las notas de abajo y vamos a modificar estas notas que por lo visto solamente es una nota pero acá no lleva esto así que acá modificaríamos urgentemente esto y lo que haríamos en este lugar borraríamos esto y pegaríamos así ya que yo haría esto porque haría esto parece que quedaría mejor esto así en base a lo que él está haciendo no obviamente basándome en el estilo que estuvo generando al comienzo a ver si esto lo ponemos acá y esto lo ponemos en cada parte de la frecuencia igual lo tendría solamente donde está el kick esto de las frecuencias así que esto lo pondría acá pero esto acá choca mucho lo que es frecuencias así que esto necesita un site en el sánchez se lo voy a hacer con el kit estar bien que tenemos acá en el libro acá está mal útil y ahora quiero ver no porque no está en ningún otro lado entonces acá lo que está pasando es que venimos el limiter acá no está comprimiendo bien pues si lo quisiste utilizar como compresor no está comprimiendo porque mirá como tengo abierta sonó re mal abierta tengo la señal abierta acá ven esa liñita que te va para arriba acá esto va para abajo para que empiece a comprimir a ver qué estamos haciendo acá tenemos aquí el mono esto lo vamos a quitar esto está bien acá porque este compresor no está haciendo nada acá lo vamos a poner en el limiter ahora sí no está comprimiendo nada porque estaba abajo del de las frecuencias recuerden que el orden que agregan los slots es el orden de cómo ir trabajando cada plugin ven que ahora sí está trabajando lo que quiso hacer él es comprimir el bajo y acá lo estamos comprimiendo le sacamos un poquito de ataque y ahora escuchamos a ver si listo ahí me parece que está bien pero qué pasa a este bajo le vamos a agregar un kickstar que es como un saichan yo utilizo esto para que sea la forma más práctica ahora y le voy a hacer una automatización para que no en todas las partes suene por ejemplo yo quiero que esté ahí quiero que esté acá el comienzo también donde tengo los kick acá y no quiero que esté más acá hasta que empiece el tema a ver por qué estos dos van a ir para acá porque acá no tenemos más que qué pasó acá solamente hizo esto y le sacó esto sería así 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 sería entonces acá vamos a agregarle acá bueno lo vamos a hacer rápido y algo así quedaría acá también voy a sacar el kickstar porque al comienzo no tiene kick ni nada bueno hay mejor un montón ahora comence hacemos algún juego acá porque me suena muy aburrido acá lo que vamos a hacer vamos a pasar este para acá y este acá atrás y vamos a ver y si esto lo subimos una octava no yo buscaría otro sonido a ver porque no me parece que quedara tan bien con la capilla también está muy fuerte la capilla también está muy fuerte la capilla también está muy fuerte en el pico hay neculización para subir el volumen 3g necu2 bien bueno vamos a empezar a eliminar cosillas este limiter no va a hacer nada si no está acá arriba bien esto no va a hacer nada si no está bien acá hay como para que pase un poco de algo lo dejamos ahí y ahora las palmitas a ver palmas están muy fuerte tienen que tratar de ver siempre siempre los volúmenes mientras más volumen tenga sepan que no van a mejorar su mezcla ni a gancho eso para que tengan en cuenta no van a mejorar nada a ver esto bien bueno ese huevo está dentro de todo bajo y este otro venga acá vamos a poner Viro 1 y acá vamos a cambiar y vamos a poner Viro 2 a ver a a a a ¿Aquí qué podemos hacer? Vamos a esta parte. Bueno, acá en el acorde. Dato importante, el acorde no va tan pegado, todo esto va recortado. Así que acá vamos a poner un cuarto y lo vamos a achicar. Y falta lo que son. Muy bien, así. Así. Trato de estirarlo así. No, vamos a eliminar esto porque no están haciendo nada. Vamos a borrarlo. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos hacerle. Quitamos lo grave porque este corre entra en mucho grave. Bueno, le sacamos un poquito más del frame. A ver. Vamos a ampliarlo un poquito más lo que es el estéreo. Tampoco usemos. Hay algo que no me convence las notas porque es muy pluck. Muy, muy pluck. Entonces, voy a probar modificarle las notas con otro sonido. Vamos a probar con el blip que siempre es clave el blip. Vamos a escuchar este. ¿Dónde está? Tenemos un lado. Bueno, vamos a agregarlo de acá. Vamos a ponerlo en el 9. Claramente quiere tratar de asignar todos los canales porque si no... Si no tenemos nada en canales, se vuelve complicado. Y bueno, a ver. Todo en canalcitos. Acá le pondría de estos más seguido. Ahí viene su vida. Vamos a ponerlo en el 9. La clava acá. Todo en el 9. Acá le quitaría estos bajos. Le pondría estos para que empiece a tener movimiento ya. A esto se lo saco. Me saco esto de acá. Porque no me está gustando. Y acá se lo pone. Acá en el acorde le vamos a poner. Rápidamente un color filter. Rápido. Creamos automatización. El volumen también. Creamos automatización. Tenemos color filter. Desde acá. Hasta donde tenemos hasta acá. Y el volumen. Tengo acá así. Acá así. Acá así. Y ahora vamos a hacer algo con la capela. Y ahora vamos a hacer algo con la capela. Sample. Guardamos. Venimos acá. Venimos a audio editor. Borramos esto. Lo hace luego un poquito largo porque nunca saben cuánto necesitas del reverb. Porque el reverb te toma todo. Así que siempre hay que darle un poquito más de lo que nosotros queremos hacerle. Digamos. Queremos utilizar solamente el primer pedacito de la capela. Necesitamos cortar un poco más para que no nos tome tanto eco. Bien. Ahora arrastramos esto acá. Vamos a agregar uno más acá. Así. Lo ponemos por aquí. Por aquí. Esto lo ponemos acá. Cambiamos a generic. Perdonar. Chicamos así. Corremos. Esto está en el 5. Este también lo mandamos al 5. Acá voy a tener que dejar un poquito de volumen. Y a ver ahora. Bien. Ahora. No. No puede estar ahí. Lo van a poner acá la capela. En el 11. No puede estar ahí ni güiro. Así. A ver. Luego me dan ganas de probar. Vamos a poner acá nomás un efectito rápido. Delay. Ping pong. Más rapidito. Un reverse. Ponemos acá. Hacemos esto así. Hacemos esto acá. Le quitamos un poquito. Bajamos. Subimos. Y ahora le ponemos acá. Ponemos acá. Hacemos. Perfecto. Ahí estamos. Hacemos así. Es el principio. Le meto un load filter. ¿Qué pasa? La automatización. La automatización de acá. ¿Qué tal suena? ¿Qué tal suena? No sé. No sé. Vamos a probar. Todo es prueba y error. Pá. Prueba y error todo. Amigo. Prueba y error todo. Esto es el frequency. Es el mic level. Entonces acá. Yo le voy a poner acá así. Y a ver ahora. A ver. ¿Qué podemos agregar acá? Este a ver. A ver si llega uno de esto. No, a ver. ¿Qué va a arreglar con este hubiro? No. Vamos a poner este otro hubiro. Vamos a utilizar el mismo corte que tiene acá al principio. Esto le falta un platillo. Claramente. Que va a ser lo único que le voy a agregar. Es más, le vamos a agregar todo esto ya. Directamente acá toda la bosta. Le vamos a agregar aquí. Toda la bosta. Y lo que vamos a hacer acá es cortarle el esner. Simple acá. Tucson. 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 Lo hacemos acá. Hacemos esto. Lo movemos. Y. Qué pienso desnuda. Luego me dan ganas de probar. Quitame una duda. Listo, pa. Quedó un éxito. Quedó un. Un. Verdadero éxito. Un verdadero éxito. Entonces, bueno. Ahora vamos a escuchar la versión final de cómo la dejé yo. Lo que mejore. Todo con cosas que tenía acá. No toque nada. Nada de nada. No agregué absolutamente nada. Y con los sonidos de cómo había quedado anteriormente la versión. Te pienso desnuda. Luego me dan ganas de probar. Yo no soy hombre de aparentar. Solo déjame entrar. Yo no soy hombre de aparentar. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La verdad que no hay mucho para corregir porque estaba casi todo hecho Solamente bajé un par de volúmenes y nada más Expliqué un poco de qué problemas pueden llegar a tener los bajos y nada más Así que gente, si les gustó este video, voy a seguir trayendo contenido de este Porque tengo varios Remix ahí para controlar y chequearlos Así que espero que les haya gustado este contenido Suscríbase al canal Suscríbase a mi canal de Remix Y sígame en Instagram Dicho todo eso, gente, dejen sus comentarios Estamos viendo la próxima ¡Chao!